Tema 1. Diseño de mecánicas de juego para la gamificación. Una vez se ha realizado la introducción en la lección, se entra a profundizar en aspectos que se consideran relevantes para tener en cuenta. El contenido del tema, diseño de mecánicas de juego para la gamificación, se enfoca en cómo apoyarse en mecánicas de juego efectivas para el aprendizaje en el aula y otros entornos educativos. Un diseño de mecánicas de juego para la gamificación en el aula tiene en cuenta, en primer lugar, el objetivo de aprendizaje, en el cual se está enfocando en lo que se pretende lograr con los estudiantes y de la estrategia. A partir de allí se abordan las mecánicas que se pueden utilizar y que se describen a continuación. Por ejemplo, se utiliza un sistema de puntos y experiencia. Cada vez que los estudiantes aprendan y utilicen los nuevos conocimientos adquiridos, ganan puntos y experiencias. A medida que acumulan experiencia, subirán de nivel lo que les permitirá desbloquear recompensas y desafíos más avanzados. Por lo tanto, es necesario ya contar con un app vista anteriormente o los LMS para tratar el contenido. Retos. Se deben introducir retos de lo aprendido, en donde los estudiantes deben trabajar por medio de ejercicios o actividades dentro o fuera del aula. Cada reto completado correctamente otorga puntos adicionales y avanza en el progreso del juego. Concurso. Organizar un concurso en el que los estudiantes compitan para recordar o utilizar la mayor información posible en un tiempo determinado. Los estudiantes ganan puntos por cada cierto. Recompensas y medallas. Otorgar recompensas virtuales o medallas a los estudiantes que alcancen ciertos hitos de aprendizaje. Minijuegos temáticos. Introducir minijuegos interactivos relacionados con la información trabajada, por ejemplo, sopa de letras, con información relevante, memoria, con imágenes asociadas o adivina la palabra, en base a definiciones dadas. Avatares personalizados. Permitir a los estudiantes personalizar sus avatares a medida de que suben de nivel y obtienen logros. Esto añade un elemento de personalización y satisfacción personal al proceso de gamificación. Tabla de clasificación. Mostrar una tabla de clasificación en el aula o en una plataforma digital para que los estudiantes puedan ver sus puntos, niveles y posiciones en comparación con sus compañeros. Esto fomentará la competencia saludable y la motivación para mejorar el rendimiento. Misiones y desafíos. Plantear misiones y desafíos especiales en los que los estudiantes deben aplicar la información aprendida en situaciones prácticas. Es importante recordar que el desafío de mecánicas de juego debe ser flexible y adaptarse a los objetivos específicos de aprendizaje y a las preferencias de los estudiantes. El objetivo es crear una experiencia de gamificación atractiva, motivadora y significativa para mejorar el aprendizaje y el interés en el área que se esté trabajando. Por lo tanto, este tema proporciona a los participantes, mediante su contenido, una comprensión de cómo aplicar mecánicas de juego para la gamificación en el aula, con el objetivo de mejorar la motivación, el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes.